En escasos tres minutos no tengo tiempo para responder a toda la demagogia y propaganda que hemos escuchado por parte de la ministra, pero sí voy a intentar al menos desmontar tres mentiras. Una, que estos sean los presupuestos más sociales de la historia, no lo son. Una, siguiente, que tenga que ver que estos presupuestos se estén mirando por las familias. No, no están mirando por las familias, no están mirando por la mayor parte de las familias de este país. Y, por último, que a día de hoy, en este momento, estén los 200 millones hasta la financiación acordada del pacto de Estado. Porque lo que hemos visto, lo que ha explicado también mi compañera Ana Marcelo antes, es que este, que es el Ministerio de la Sostenibilidad de la Vida, señora ministra, sin embargo, no llega a estar a la altura de la vida ni siquiera a la de los cuidados paliativos. ¿Cómo van a ser estos presupuestos generales de consenso si se saltan todos los acuerdos? ¿Cómo van a ser estos presupuestos generales de igualdad si siguen fomentando la división sexual del trabajo, si siguen fomentando la brecha de género, si siguen fomentando la desigualdad también a la hora de atender a las personas enfermas en los distintos sitios? ¿Y cómo van a ser estos presupuestos generales del Estado responsables si han desoído a la calle, si han desoído a los pensionistas, si han desoído al 8M? ¿Cómo van a ser estos presupuestos generales del Estado responsables, consecuentes y de acuerdo? Ustedes el año pasado no aceptaron las enmiendas que llevábamos en materia de sanidad. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que este año ha sido más desigual y menos equitativo. Y hemos visto cómo pacientes con enfermedades raras y con tratamientos costosos en unas comunidades eran atendidos y en otras no. Y ya vemos que el camino de estos presupuestos nos llevará al mismo sitio como poco del año pasado, donde medio millón de personas se hicieron un seguro privado precisamente por las carencias de la pública. Y esto nos lleva a pensar que entonces tendremos una sanidad para quienes pueden pagar un doble aseguramiento y otra sanidad para quienes no pueden, que será una sanidad de beneficencia. Pero si quiere hablamos de infancia y hablamos de las familias, ya que usted las ha citado, ya que les preocupa, ya que tenemos una recuperación cuando le va a tocar a las familias. Más que nada porque la elección de prestaciones contributivas y los beneficios fiscales como principales medidas destinadas a la familia e infancia en estos presupuestos lo que hace es aumentar el riesgo de dejar fuera de esos beneficios a los niños y las niñas en situaciones más vulnerables. Sí, esto es muy social, esto mira mucho por las familias. Sí, señor, señora ministra. Pero además de esto, la prestación por hijo a Carlos es la medida que, según se ha demostrado en países como Irlanda, más y mejor reduce la pobreza infantil. El Gobierno sigue sin apostar por esto y lo deja en una cantidad ridícula, 25 euros al mes. Esto no llega, además, a la mayor parte de los niños y niñas que están por debajo de la pobreza, se quedan fuera más de la mitad. Y vamos a hablar de igualdad y ya no me va a dar tiempo. Lo ha dicho muy bien mi compañera de Compromís, Marta Sorlín, que estos presupuestos todavía no tienen los 80 millones de euros que debería tener la Administración General del Estado. Se lo podría decir que no están en justicia, que no están en la hacienda pública, que no están en el interior, que no están en los libros cuando miramos los numeritos. Pero pueden estar, porque hemos presentado una enmienda precisamente para que estén, para que estén los 200 millones. Y habíamos demostrado que, de hecho, podía haber 1.050 millones en este ejercicio presupuestario. Estamos hablando de 200 millones y esto es estar no solo yendo a las migajas, sino que, además, es terrible tener que estar regateando. Y que usted, como ministra, esté permitiendo que regateemos y que no vaya a tener el apoyo, que esperemos que lo tenga, la de los 80 millones, la enmienda que hemos presentado, es terrible que estemos regateando esto cuando estamos hablando de las mujeres de este país, cuando estamos hablando de la vida de las mujeres de este país. Así que, señora ministra, no creo que pueda sentirse usted nada orgullosa de estos presupuestos y también confiamos en que, de hecho, como ministra, sea la última vez que nos presento en sección 26. Muchas gracias.